¿Qué es la seguridad pública? La seguridad pública es la seguridad pública y se multiplica la presencia del estado de fuerza en todo el estado. La reactivación de los arcos de seguridad, el aumento de puntos de monitoreo inteligente y la rehabilitación de los centros de atención para llamadas de emergencia, entre otros, se erigen como elementos centrales de este plan de vigilancia y protección social.